Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo noticias de Gilgostos. Bueno, más bien que una noticia sería una especie como de resumen, reseña, opinión, videoblog... Bueno, no sé. Básicamente os vengo a contar todo lo acontecido desde el pasado día 27 de julio en el que recibimos muy buenas noticias por parte de la ANEP. Nada más empezar, quiero agradeceros a todos los que estuvisteis con nosotros en Twitch apoyándonos y dándolo todo. Fuimos casi 800 personas en algún momento, o sea, fue maravilloso. No sé ni cuántísimos cientos de follows, no sé ni cuántísimas cientos de suscripciones. O sea, de verdad, gracias por apoyarnos, gracias porque os gustará el contenido que hemos traído por tus bronqui y yo en esta ocasión. Es la primera vez que hemos hecho esa retransmisión de la conferencia oficial de ARENA NET de Gilgostos 2 para el primer vistazo de Enzo's Dragons y la verdad es que nos lo pasamos súper bien. Me encantó ver a tantísima gente y de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Agradezco todo lo que habéis aportado y todo el amor y todo el cariño que nos dais, ¿vale? Muchísimas gracias, no os preocupéis porque de ahora en adelante volverán esas clases de transmisiones y volveremos a traer más contenido que nunca. Pero bien, en esta ocasión os voy a hacer un pequeño resumen de todo lo acontecido, ¿vale? Dando mi opinión, aunque después de este vídeo resubiré un podcast que tuve ayer, el día anterior, cuando publiqué este vídeo, que tuve en Twitch comentando toda la opinión en detalle y todas las teorías, ¿vale? Lo resubiré justo después de que publiqué este vídeo. Ese directo de Twitch fue el miércoles, ¿vale? Para que lo tengáis justo después de la conferencia del día 27, del martes 27, ¿vale? Pero este vídeo se publicará después de ese podcast, entonces para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Que primero va a ser este vídeo y después el podcast, ¿vale? Bien, ¿qué hemos visto? Pues para empezar tenemos un nuevo tráiler que es maravilloso, o sea, es una auténtica maravilla. De verdad, os recomiendo que lo veáis. Ya os digo, no lo voy a enseñar, ¿vale? Porque tenéis el acceso aquí. Os pondré esta página web, que es la oficial de Guild Wars 2, en la descripción del vídeo, ¿vale? Pero que sepáis que hemos visto, ya confirmado, nuevos dominios, ¿vale? Que lo vamos a ver ahora un momentito. Y que es un tráiler de 2 minutos 13, es cortito. Bueno, no tan cortito como en el primero. Pero la verdad es que vienen cosas muy interesantes y tengo un montón de teorías y un montón de cosas que ya veréis cuando suba el podcast de Twitch. Finalmente se ha confirmado, aunque ya lo sabíamos desde hace muchos meses, que nos iremos a Canza. Pero en esta ocasión comentaron en la conferencia oficial que la Canza que vamos a ver no es la Canza que hemos conocido en Factions. Al final y al cabo, fue hace cientos de años, entonces el continente ha cambiado bastante. De todas maneras, me alegra que anunciaros que a partir de agosto haremos una serie en el canal de YouTube jugando a Guild Wars Faction, donde haremos una especie como de viaje al pasado para ponernos un poquito al día de la situación de cómo está ese continente, sobre todo de cara a la expansión de Enzo Dragon. Como vemos, tenemos confirmada la participación de Marjorie, como la de Cibe Yori y Cashmere, por supuesto, la pareja condicional de estas dos auténticas bellezas y que tanto nos gusta al público y a la comunidad de ArenaNet. Y bueno, además de eso, ya tenemos fecha, febrero de 2022. Cierto es que anteriormente nos habían anunciado que sufriría un retraso que en principio va a ser a finales de 2021, pero finalmente ya han dado febrero de 2022. Supongo que lo dejarán el día en concreto ya para más adelante, ¿vale? Y como veis, la página web es una auténtica maravilla. O sea, tenemos un montón de cosas. Entre ello, pues bueno, ya nos han confirmado que el ciclo de dragones que sustenta y ha maldecido Tyria durante Ones se está viniendo abajo, ¿vale? Han confirmado en esa misma conferencia que, además, aunque sea el final de los dragones, va a ser simplemente el final de un arco argumental. Es decir, que tenemos Guild Wars 2 para mucho, mucho tiempo. Es decir, que no va a ser un final del juego, ni muchísimo menos, ni que va a haber un Guild Wars 3 ni tal. No, sino que vamos a terminar un arco argumental y nos vamos a centrar en el futuro de otros argumentales. Creo que todavía tenemos mucho, 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 mucho lore por investigar y por, sobre todo, conocer. Y creo que Kansa va a ser el puente que nos lleve a ello. Además de esto, ya nos han confirmado las zonas que vamos a ver. De momento nos han confirmado la isla de Sinjea, cosa que ya más o menos se veía venir por los primeros concetar que salieron, que fueron efectivamente los concetar del templo de Sinjea, ¿vale? Que han vuelto a publicar otros que, además, son una auténtica maravilla. Son preciosos los concetar. La verdad es que en el apartado artístico, como siempre, Arenanet y sus creadores destacan enormemente. O sea, son una auténtica maravilla. Una auténtica pasada. Pero sí que es cierto que, como podemos comprobar en el mapa de Kansa, también se observa en otras zonas. Os recuerdo que en el podcast que subiré a continuación de este vídeo, que resubiré, que ya lo hemos hecho en Twitch, comentamos exactamente qué puntos son del mapa, ¿vale? Y comprobamos perfectamente en qué punto nos situamos. Pero vamos, os hago un breve resumen. Bueno, Kainan, ciudad principal, digamos, la capital de Kansa. Esto sería el bosque de Ekovald. Y esto sería la zona del Mar de Hadez. Pero creo que es el Templo de la Cosecha. Y además coincide, casualmente, con que este es el Templo de la Cosecha, ¿vale? Para aquellos que no se vayan, el Templo de la Cosecha tiene especial relevancia en Guild Wars Faction, ¿vale? Y es donde, precisamente, Kunaban quedó atrapada por ese Mar de Hadez después de la muerte de Shiro Tagachi, ¿vale? Y donde, lamentablemente, se acabó corrompiendo, ¿no? En Guild Wars Faction hay una cooperativa donde tenemos que rescatarla para que ella nos pueda dar el poder de luchar contra Shiro y matarlo de nuevo, ¿vale? Tengo, ya os digo, os recomiendo que os paséis por el podcast, ¿vale? Os lo recomiendo porque tengo muchísimas teorías, muchísimas cosas. Y entre ellas creo que va a ser muy interesante. Muy, muy interesante porque... No voy a hacer spoiler, no quiero... Quiero que lo veáis y quiero que me comentéis todas las teorías que tengáis en los comentarios, ¿vale? Tenemos, efectivamente, también, os enseñaron las nuevas especializaciones. Bueno, solamente una de ellas, en este caso, el Virtuoso. La nueva especialización del hipnotizador. Confirmadísima, es una auténtica pasada. O sea, de verdad, está muy rota en el podcast también, que lo voy a resubir. También damos un primer vistazo a la especialización y os digo, está muy roto. Pero bueno, sí que nos han desbloqueado ya, o nos han permitido que veamos, los iconitos de las especializaciones. Lo cual, de momento, lo único que está confirmado es esta, que sería esta misma, la del Virtuoso, que se va a llamar así, tanto en inglés como en español. El Virtuoso, bueno, de Virtuoso en el caso de inglés. Y solamente tenemos los iconos, pero bueno. Voy a lanzar una pregunta, y es que me gustaría muchísimo ver en la caja de comentarios de este vídeo qué creéis que van a ser, o cuáles creéis que van a ser las especializaciones. Yo ya tengo mi predicción, y os la voy a decir en un momento. Creo que este va a ser el Ranger, sinceramente. Creo que va a tener escudo de arma, cosa que no tiene hasta ahora, ¿vale? Creo que este va a ser el Ladronco Doble Espada. El Metalista con Mandoble. El Renegado con Mandoble también. Bueno, este sería más bien el Warrior con Báculo. Este sería el Renegado con Mandoble, ¿vale? Que además todo el mundo hablamos de que no, queremos un cazademonios, tal cual. En fin, todo el mundo estamos deseosos. Porque además, si os fijáis, coincide el icono bastante con el Renegado, ¿vale? O sea, no sé, ha sido una cosa... No sé, aquí el arquito y tal, ¿vale? El Necro con Pistola, que también ha salido el conceptar, lo lanzaron precisamente en el directo de la retransmisión oficial, que os la pondré ahora en breve en la pantalla. Pues ese es el Necro con Pistola, ¿vale? Así que, bueno, es bastante, no sé, es bastante curioso un Necro con Pistola, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Tirarás maldiciones? ¿Sangrados? ¿Venenos con la pistolita? Creo que este va a ser el Guardián, ¿vale? No lo tengo muy claro qué arma llevaría, pero las opciones son el Guardián o el Ingeniero, porque no nos quedan más opciones, ¿vale? El Ingeniero del Golem me parece una buena opción, pero tenemos que tener en cuenta que la racial de los Asuras también genera Golems. Entonces yo creo que a lo mejor va a ser el Ingeniero... No lo sé. El Guardián, creo que va a ser el Guardián. Ahora bien, el arma no lo tengo todo claro. Y este sí que me podría parecer un poco más el Ingeniero, pero también coincide un poco el símbolo con el Guardián, Core... No sé, no lo tengo muy claro. En fin, estas dos últimas las tengo un poquito dudosas, pero me muero de ganas por saber qué teorías tenéis vosotros. Además de que os voy a lanzar un concurso del que recibiréis más información más adelante, pero sobre todo va a ser porque ya tenemos también fechas de beta anunciadas. Van a ser las betas de las especializaciones, la primera que veamos. Y ya tendremos en el mes de agosto, a finales de agosto... No, perdón, mediados de agosto. Me parece que estaba anunciada el día 17 para las especializaciones. Ya sabremos entonces la fecha. Entonces, antes de agosto, os lanzaré un pequeño concursito, ¿vale? Para que vosotros me dejéis vuestras teorías y el que acierte o los que aceptéis, recibiréis un premio, ¿vale? Pero estar atentos, ya os lo iré comentando más adelante. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues tenemos nuevo dominio confirmado. Hay cinco dominios confirmados, de los cuales solamente sabemos tres de ellos. Seguro que en este caso sería la Tortuga de Combate, ¿vale? Montura que creo que es de la facción de los Luxon, facción de Guild Wars Faction, obviamente. Y que, bueno, como vemos, está bastante mejorada. Y está confirmada que va a ser una montura para dos personas. Una persona va a conducir y otra persona va a encargarse de disparar. Todavía no sabemos en qué modo de juego, si va a ser PvE, mundo abierto a lo mejor, para alguna clase de meta-evento. No sabemos si va a ser a lo mejor para mundo contra mundo y los asedios. No lo tenemos claro, ¿vale? Pero bueno, de momento está confirmado que además tenemos que criar nuestra máquina de guerra y llevarla de aventuras de combate, ¿no? O sea, que va a ser a lo mejor una especie de colección como si fuera el escama celeste. No sé, desde luego mola una pasada. Eso hay que decirlo. Mola una auténtica pasada. Pero bueno, veamos qué más traemos. Ah, los siguientes dos puntos de dominio, los nuevos dominios. En este caso tenemos pesca. Han implementado la pesca como una nueva forma de competición, además de obtención de recursos, para craftear platos especiales, ¿vale? O sea, que eso puede ser nuevas recetas de cocina. Quizás van a meter comidas legendarias. No sé, bueno, yo lanzo así las pequeñas hipótesis. Pero también está confirmado que van a haber eventos de torneo de pesca. O sea, que puede ser una nueva forma de crear eventos competitivos de comunidad. O sea, eso ya lo iremos viendo más adelante. Pero también tendremos nuestro propio barco, que se llama esquifes, que será, digamos, el medio de transporte que utilizaremos para pescar. Y no solo para pescar, sino también para movernos por toda... Al menos por la zona de Sinjea, que está confirmado, ¿vale? O sea, que esos serían los tres puntos de dominio, los nuevos dominios. La tortuga, la pesca, el dominio de pesca y el dominio de barcos. Pero lo que viene ahora, he de decir que es muy, muy, muy sorprendente y muy curioso, sobre todo para los amantes del lore. Magia antigua. Yo en el evento, bueno, en la retransmisión oficial, tuvimos una idea de hacer una pequeña... un pequeño juego de bingo para que lanzáramos las predicciones. Y en mi cartón de bingo puse que... pensé que habría nuevas magias, pero al final me eché un poco para atrás. Pero la verdad es que yo tenía la esperanza y tenía un poquito la certeza de que habría nuevas magias, porque al ser un nuevo continente y al no saber absolutamente nada de este continente durante cientos, cientos de años, podía... que había la posibilidad de que hubiera nuevas magias. Y en este caso no nos hemos equivocado. La ciencia de la magia del dragón. Como bien sabéis, y si no, pues os lo comento. El mar de Jade está cristalizado y este Jade ahora tiene propiedades especiales. Ahora se llama Jade Dracónico y parece ser que el pueblo de Kansas ha aprendido a utilizarlo. Ya os digo, eso se refleja en el tráiler que os recomiendo encarecidísimamente que lo veáis porque tiene mucha chicha. Mucha, mucha chicha. Y la cuestión es que han llegado a utilizarlo hasta el punto de que pueden utilizarlo para sustituir partes de su cuerpo. O sea, es impresionante. Es impresionante. Y creo que, como podéis ver, esta magia verde y tal va a tener especial relevancia y especial importancia de cara a lo que va a ocurrir en el meollo de la cuestión, por decirlo, como el plot principal. Cosas muy interesantes. Cosas muy, muy interesantes. Aparte de que, como veis, la máquina de guerra, por decirlo de alguna manera, también utiliza eso. O sea, es maravilloso el tráiler. Toda la conferencia ha sido una auténtica maravilla. De todas maneras os recomiendo. Insisto, perdonad que sea tan pesada, pero insisto que paséis por el podcast porque entre todos sé que estuvimos en el directo del miércoles, estuvimos teorizando y es que han salido cada teoría que es que maravillosa. Maravillosa, gente. Maravillosa, os lo digo del corazón. Bueno, aparte de otras cosillas que nos comentaron en la retransmisión, dijeron que querían romper un poco con lo que habíamos conocido hasta el momento de las especializaciones. Entre ellos, cuando nos mostraron el virtuoso, han roto con que el minicnotizador ya dejará de crear clones. En esta ocasión empezará a crear una especie como de dagas espirituales, armas así un poco fantasmales. No sabría cómo llamarlas. O sea que, además, en principio podía crear hasta tres clones, ahora ya nada. Ahora ya son seis daguitas espirituales, ¿vale? Así que tengo mucha curiosidad por lo que está por venir con las nuevas especializaciones. Yo os pondré un clip porque me parece bastante curioso del directo del miércoles en el que os comento lo siguiente. Lo que conocíamos de las clases ya no va a existir. O sea, por ejemplo, ¿os imagináis un ranger sin mascotas? Y aparte de todo esto, la verdad es que para los jugadores de PvP tenemos buenas noticias pero a la vez malas noticias y es que no tenemos confirmada ninguna clase de incursiones nuevas. Ya sabéis que con la salida de la primera expansión un mes después salió la primera ala de incursión propia de esa expansión y con la salida de la segunda expansión también un par de meses, un mes o dos meses después salió la primera ala de raid de esa expansión. Sin embargo, para Enzo y Dragon no han anunciado nada de nada de nada de incursiones pero sí que han anunciado nuevas misiones de ataque y nuevas misiones dracónicas con nuevos modos de desafío que además nos han comentado que se utilizarán nuevas habilidades especiales y todo. Así que bueno, no nos han enseñado gran cosa simplemente mostraron como una especie como de pasadizo así un poco tenía parecía que se veía al fondo como troncos como si fuera el bosque de Echobal pero no nos han enseñado gran cosa. Algún diseño que otro de jefe así como bocetos con testar y tal pero no se ha visto nada. Están confirmadas las nuevas set de armas legendarias pero eso no ha quedado del todo claro, ¿vale? pero al parecer va a ser todo un set de todas las armas iguales todas absolutamente iguales van a tener el mismo concepto como podéis ver aquí algo así como el aura de prisma de Aurín parecida ¿vale? solo que van a ser pues todas las armas legendarias pero manteniendo esta skin o concepto. y aparte tenemos nueva sala de clan que es una auténtica maravilla o sea, esa ambientación asiática es simplemente sublime os recomiendo encarecidamente que veáis la retransmisión también la retransmisión oficial también la dejaré en la caja de descripción y si deseáis ver qué estuvimos haciendo nosotros en la propia retransmisión también os dejaré el vídeo resubido por si queréis verlo o si no os lo dejaré en la caja de descripción de este vídeo. y además para finalizar nos han mostrado nuevas capturas de pantalla esta se ve que es el barco ya ha sido el dominio implementado con del esquife ¿vale? con lo que parece ser que será nuestra comandante ya sabéis que la comandante va cambiando un poco como de etnia así un poco de estilo y tal según donde se vaya encontrando ¿no? en el caso de Poth de Path of Fire la segunda expansión pues tenía así como la piel oscura así como si fuera una etnia asiática o sea, perdón egipcia ¿sabéis? ¿no? así surafricana en fin con Ice Bruce Saga cambió al tema con sangre y hielo cambió así un poco más temática en Or por eso de ser en los picos escalofriantes entonces nos hemos ido siempre nos vamos cambiando según el concepto de lo que va a venir ¿no? en este caso pues bueno tenemos así una chica parece con rasgos asiáticos con el pelo oscuro con ya el traje propio tenemos también confirmados los Nagas que son enemigos propios del Kansa ¿vale? muy bonitos muy coloridos el concepto en sí me parece maravilloso ya os lo digo las construcciones estos son fracturas de pantalla en game o sea, esto ya está en el juego esto es realmente lo que está en el juego y simplemente es muy bonito en este sitio se va a poder hacer gran cantidad de fotos ya veis o sea, las construcciones asiáticas la influencia es maravillosa todo es muy bonito muy bonito los sakuras de fondo las montañas los templos todo, todo todo es muy, muy bonito muy bonito todo el esquife el esquife que vamos a tener que además ya tenéis disponible por cierto la precompra ¿vale? de la tercera expansión de Enzo Dragon y dependiendo del tier o dependiendo del nivel de la edición que compréis recibiréis uno u otro regalo ahora le echaremos un vistacillo ¿vale? pero como podéis ver tenemos el esquife y la pesca ¿vale? esto ya en game como veis es muy bonito el agua me tiene simplemente maravillada ojalá y podamos engradear de alguna forma subir de nivel y mejorar el esquife ¿vale? para poder hacerlo así de esta manera también podemos apreciar que ya no solo se podrá pescar desde nuestro propio barquito sino que también podremos pescar en cualquier lugar independientemente de que estemos en el barco esta es una de las skins que se regalan con la compra de una edición un poquito más alta de precio ¿vale? muy bonita estas son las skins que se van a regalar en la edición base y en las siguientes y esta es otra de las skins que también se van a regalar con la compra de la edición más tocha de Enzo Dragons para que os hagáis una idea eso es el templo de Shinya que esto ya sí que salió ese captura de pantalla hace mucho tiempo nuevos conceptar que son muy bonitos el templo de Shinya este conceptar salió hace mucho tiempo se lo teníamos muy claro este es nuevo y es muy bonito son preciosos este se reveló justo el día antes de que saliera la retransmisión oficial antes del día 26 y como veis esos están muy 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 bonitos nuevos fondos de pantalla este se supone que podría ser burbujitas ya os digo ya os digo tenéis que ver tenéis que ver porque además no sé si apreciáis que hay una pequeña diferencia entre burbujitas burbujitas digamos que va a ser burbujitas y este dragón que yo supongo que será Kunavan por el templo de la cosecha porque ella es como la guardiana de este templo ¿no? muy bonitosa me encanta me encanta el conceptar de esto y este ya lo habíamos visto bien pues aquí tenéis la edición estándar vale 29,99€ está bastante bien de precio hay que decir que está muy bien para ser un juego que no tiene cuotas mensuales que no tiene ningún tipo de pay to win ni pago tampoco que sea necesario en game vale salvo skins que valga 30€ y sobre todo con la competencia que van a salir en los próximos meses teniendo en cuenta que va a salir New World la nueva pasión de Final Fantasy XIV Lost Ark van a salir un montón de cositas está muy bien que lo hayan puesto a este precio y como veis aquí tenéis toda la información os desbloquea el Soul Dragon por supuesto una capa de la que hemos visto antes casilla de inventario compartida cofre de armas de serpientes que ha sido la skin que hemos visto antes un título y un potenciador a nivel máximo vale en el caso de que compremos la edición deluxe aparte de todo lo anterior tendréis también un kit de reparación de identidad una casilla de personaje un diseño de esquife que es el que hemos visto antes y diseño de raptor vale que también lo hemos visto antes pero además en la definitiva tendréis todo lo anterior más 4000 gemas que sinceramente está muy bien el precio está muy bien el precio porque las 4000 gemas son bastante caras vale y está muy bien el precio así que bueno os dejaré también un enlace que es propio de un partner de Bronqui de Battle Efficiency para que lo compréis desde ahí no pagaréis más ni mucho menos pero se llevará un porcentaje de esa compra y nos ayudará a nosotros a traeros más contenido porque colaboramos con él al fin y al cabo así que bueno ya os digo os recomiendo encarecidamente que os paséis por el directo del podcast porque tengo muchas ganas muchísimas ganas de que conozcáis mi opinión y saber la vuestra de verdad me muero de ganas y nada os traeré en los próximos días también el vídeo de temporada de dragones porque recordemos que el mismo día de la conferencia martes 27 también salió el quinto capítulo de mundo viviente temporada 3 punto de inición me parece que se llama y os traeré una pequeña guía os comentaré qué eventos hay esta semana porque también hay bonificación de eventos de mundos de jefes de mundo y de parte de eso pues os traeré todos los truquitos y todas las guías para esto vale dicho esto nada más me queda que agradeceros como siempre porque estar ahí por ver mis vídeos por seguirme en tweets por toda la interacción que tenéis conmigo me encanta todo lo que me aportáis y todos los buenos comentarios las malas comentarios también me ayudan a crecer por supuesto y me los tomo con otras filosofías pero como siempre muchísimas 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 gracias y nos vemos porque tengo esto este mes de agosto va a venir muy cargadito muy cargadito en cuanto a no solo concursos sorteos sino además muchos vídeos que tengo todavía pendientes por subir dicho esto nos vemos en el próximo chao chao